Hay mucha mierda allá adentro, así que cuidado, ¿eh? ¿Aún hay luz? ¡Oh, oh! ¡Estoy jugando con ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bien. Bien. ¡Muevanse! ¡Ahí está! ¡Por aquí, estúpidos! ¡Papanatas! ¡Mira este lugar! ¡Has reducido a cenizas la mitad del barrio! ¡Y tenemos Locust y Krill pisándonos los talones! ¡Todo gracias a ti! ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguirían, así que... ...no llené el depósito. Supongo que hace su trabajo. El surtidor está por ahí. ¡Fórmense! Entren aquí. Tengo municiones atrás. Mantente lejos del mostrador de enfrente. Te estoy vigilando. ¡Ataque! ¡Locust! ¡Ah, sí! ¡Locust! ¡Tengo uno! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Boomer! ¡No voy a ir con ustedes! ¡Qué estúpido! ¡Es el que les mata! ¡Y no es de combustible! ¡Buena idea! ¡No voy a ir con ustedes! ¡No voy a ir con ustedes! ¡No voy a ir con ustedes! ¡Ah, maldición! ¡El que sigue! ¡Ah! 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 Una lata. ¡No le imparen a los detenores! ¡No le imparen a los Bacch! ¡Esto es un imbécil! ¡Sí, eso es un minuto! ¡No le imparen a los detenidos de combustible! ¡Buena idea! ¡Lievo sangre! ¡No puede pesar, mi viejo culo arrugado! Control, tenemos el vehículo. Volvemos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición. ¡Mierda! ¡Entren! ¡Fórmense! ¡Negativo! ¡Dom! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drones! ¡Oigan! ¡Me están disparando a la vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Entren! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Alequí es la cabeza buena! ¡Gracias!